Muy buenos días amigo televidente, qué alegría que usted haya amanecido con nosotros en el programa de emprendedores salvadoreños, Joana Molina Canahuati, es nuestro invitado especial esta mañana, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Ana y muchas gracias a Canal 8 y a todos los amigos televidentes que nos están sintonizando en este momento y pues mi nombre es Joana Molina Canahuati, como dijo Ana y mi marca es Joana Canahuati Handbags, hacemos bolsos 100% salvadoreños. Exacto y eso es lo más maravilloso de este espacio, que todo, absolutamente todo, es elaborado por manos salvadoreñas, pero queremos conocer un poquito acerca de su historia Joana a través de este video. Para mí desde pequeña mi idea de hacer empresa fue como mi destino final. Si uno siente en su corazón que hay que hacer algo, hay que hacerlo, hay que ponerle acción. Mi nombre es Joana Molina Canahuati, fundadora de Joé Canahuati Handbags. Yo estudié administración de empresas, me gustaba siempre la pintura y otras cosas, pero nunca había creado un producto, digamos, en sí con un diseño. Pero yo tenía las ideas y tenía que aprender cómo plasmarlas. Entonces lo que hice fue irme a las tiendas de usados y comprar piezas que ya estaban por desarmarse. Los desarmaba para sacar los patrones, para ver qué tipo de herrajes se utilizaban, cómo iban las uniones y los volví a armar para poder, este, pues, practicar. Esta va a subir aquí arriba, esta va a caer aquí, va. Ah, atrás. En nuestro taller elaboramos bolsos en cuero y cuero recuperado. Creamos los productos con nuestras ideas. Utilizamos materias primas y fibras naturales elaboradas en El Salvador. Que sea una marca orgullosamente saludable. ¿Has traído acá en cabina diferentes productos, diferentes estilos, colores también, bonitos? Sí. Como te comentaba, que son las tote bags. Ese es nuestro producto atemporal. Sí. La venta, tenemos en todos los colores. Formalizar el emprendimiento y hacerlo una empresa me ha abierto muchísimas oportunidades. Para ayudar a otras mujeres a que también, pues, yo realizo mi plan de negocio cada año. Dependiendo qué metas me voy a forjar, así es mi plan de negocio. Por ejemplo, tengo un plan de negocio para exportaciones. Y tengo un plan de negocio para el comercio local. Creo que es la mejor herramienta que podemos tener para poder realizar un negocio que pueda darnos un rendimiento adecuado. Súper linda. Porque es un plan de negocio y puedes conectar. Ajá. Capacitarme ha sido clave para poder continuar con este negocio. Me di cuenta que no tenía conocimientos de diseño gráfico y estudié diseño gráfico. No tenía conocimientos sólidos del costeo y estudié costeo. Y creo que todo eso aúna a poder hacer un producto que sea digno de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Yo soy exitosa cada vez que creo en todas mis capacidades. Ojalá algún día las personas se recuerden. Yo de Kanawati hizo este producto que era de excelente calidad y trascendió nuestras fronteras. Esa es la huella que yo voy a dejar. Bueno, ahí estaba parte de ese video que nos ha presentado en esta mañana producción. Historia de Johanna, ¿verdad? Que sé que ha marcado su vida como emprendedora y en este mundo se vale de todo. Pero quisiera conocer cómo ha sido ese proceso durante ese mundo del emprendimiento, Johanna. Bueno, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje porque básicamente yo inicié de cero con una idea de negocios en el 2016. Participé en un programa de la Conamipe que se llama Mujer y Negocios y ahí fue ahí donde yo me planteé hacer una empresa. Y pues en ese momento hice mi plan de negocios, me registré, registré mi marca como Johanna Canahuati. Y a lo largo de todo este proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto todavía para mí algo que debo continuar aprendiendo. He tenido muchas buenas experiencias, he participado en muchos programas que me han ayudado a que mi negocio sea ahora 100% digital. Y me llamaba la atención algo, Johanna, dentro de ese video que se presentaba. Y es que a Johanna le ha tocado aprender de todo un poco. Y mencionaba algunos puntos ahí, que es el tema hasta del diseño gráfico. Es decir, que dentro de este emprendimiento también le ha tocado asumir grandes retos como emprendedora. Sí, grandes retos porque en verdad cuando yo inicié este negocio, yo soy licenciada en Administración de Empresas. Y me di cuenta que necesitaba conocer de diseño. Y pues me hicieron mi marca y decía yo, bueno, ¿y cómo voy a hacer si yo no estoy vendiendo grandes cantidades, pero necesito de pronto refrescar la marca, de pronto hay alguna información que debo modificar? Y tenía que pagarle a otro diseñador, ¿verdad? Y adicionalmente, pues también para mis propios diseños. Yo quería hacer mis propios diseños. Entonces, estudié diseño gráfico también. Y fue así que empecé a crear nuevas cosas. Todavía, como le digo, pues sigo aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Estuve en un programa que me patrocinó la Unión Europea, en donde también me enseñaron técnicas de diseño, como el Design Thinking, que es una técnica para crear productos basados en un mundo de inspiración. Que vamos a conocer esos productos más adelante, ¿verdad? Sí. Pero también me llama la atención, Joana, el tema del trabajo. ¿Cómo es que también ha ido aprendiendo? Porque también mirábamos que no es un trabajo bastante fácil, sobre todo por el material que se utiliza. Entonces, ¿cómo ha ido aprendiendo también en esa línea de poder elaborarlas? Bueno, básicamente al principio yo no sabía nada. Yo decía, los clientes me piden que haga esto o que haga el otro producto. Y yo no sé cómo se hacen. Y yo me iba a las tiendas de usados a comprar productos que estaban casi por desarmarse. Los desarmaba completamente y los volví a armar para poder, pues, saber cómo era que realmente se hacían. Y afortunadamente, en un momento de mi vida empresarial, tuve la gran suerte de encontrar un amigo que es Luis Mario Alaví. Y él me ayudó muchísimo a transmitirme. Él es un marroquinero que casualmente tiene las mismas experiencias que yo. Estuvimos químicos, biológicos, administración de empresas. Estuvimos en Empresarios Juveniles y finalmente, pues, los dos somos marroquineros. Y entonces, gracias a él, yo aprendí muchísimo a dar un acabado fino. Fino, gracias a Dios, esta persona también fue, ha sido una persona que no ha sido egoísta. Y a mí me gusta mucho eso porque creo que entre todos los emprendedores, cuando estamos iniciando un proyecto, es bueno colaborarnos unos con otros. Yo estoy siempre en toda disposición de poder compartir mi conocimiento, mi experiencia para otros emprendedores y animarlos a que también emprendan. Exacto. Y me encanta eso que usted menciona, Joana, el poder ayudarse emprendedores unos con otros. Pero creo que también parte fundamental dentro de un emprendimiento es la familia, las personas que de clientes pasan a amigos. Creo que también es parte de usted como emprendedora a motivarse a seguir adelante. Claro que sí. Ha habido verdaderamente muchas personas. Yo le contaba fuera de cámaras que la primera vez que hice un bolso, que fue por pura, mera curiosidad, lo subí a mis redes sociales. Y una amiga de mi mamá, una arquitecta que era catedrática de la Matías, amiga nuestra, la arquitecta Claudia Olgud, que lamentablemente ya no está con nosotros, ella vio mi bolso y me dijo, ella me decía, Yoha, y me dice, Yoha, tú lo hiciste. Mira, crees que me podés hacer tres docenas de este bolso. Y para mí fue, wow, pero yo no tengo ni máquinas, no tengo nada. Pero mi primer pedido fue de tres docenas. Imagínense. Pasé día y noche haciéndolos. Más adelante, cuando le entregué y todo, me quedé pensando, bueno, realmente, si este negocio debe tener algún potencial, ¿no? Y, pues, afortunadamente, gracias a mi madre, que en paz descanse, también tuve esa oportunidad de poder comprar mis equipos y poderme hacer de un taller, como ustedes lo vieron ahí en el video. Y es que también en el mundo de emprendimiento, Johanna, pues así se inicia. Inicias con las pocas cosas que tenés y el tiempo va poniendo a personas maravillosas que le ayudan a uno a poder crecer, ¿verdad? Y con el tiempo también esos clientes, como lo mencionábamos, que se vuelven amigos, ayudan para que esos instrumentos de un emprendedor se haga realidad al tenerlos, ¿verdad? Claro. Entonces, conozcamos esos productos. ¿Qué le parece, Johanna? Ahora, expliquemos uno por uno de los que ha traído en esta mañana para que las personas puedan conocer colores, estilos y de todo un poco. Bueno, básicamente acá tenemos nuestra colección Chill Out Collection, que son esos lindos totes que fueron creados escuchando a nuestros clientes. Básicamente, recuerdo yo cuando hice mis primeros totes y eran demasiado grandes y pesaban mucho. Y las clientes me decían, ay, no, es que no me gusta porque es muy pesado o no me gusta porque es muy gruesa la asa. Yo quiero un bolso que sea más liviano. Y escuchando a nuestros clientes fue que creamos nuestra colección y verdaderamente este ha sido nuestro bolso estrella. En el 2019 logramos realizar nuestras primeras exportaciones hacia Centroamérica y Estados Unidos. Actualmente continuamos vendiendo nuestro bolso estrella en Estados Unidos, en Washington, en una empresa, en un negocio que se llama El Tamarindo Internacional, que es nuestro principal cliente en Estados Unidos, digamos. Y luego, pues de eso esperamos continuar a través del comercio digital llegando a más allá de nuestras fronteras. Y creo que en ese aspecto también, Joana, se siente muy feliz y a la vez orgullosa de ver que está representando a nuestro país con el tema del emprendedurismo, ¿verdad? Que hay un poco de nosotros fuera de este. Sí, yo creo que esa es la huella que todos debemos dejar, ¿verdad? Que la gente diga, para mí este bolso trascendió nuestras fronteras y lo hizo Joana Guate. Así es, así que si usted en algún momento, pues, visita esa tienda ya sabe que son elaborados por humanos salvadoreños. Hablemos de los colores y materiales, que es muy importante también, Joana. Por ejemplo, acá vemos que hay diferentes tonos. Aparte de esos, ¿también hay más, Joana? Sí, básicamente nosotros nos dedicamos a fabricar bolsos en cuero y cuero recuperado. Nuestro producto estrella es en cuero recuperado porque es un material que es 50% cuero, 50% poliuretano. Y es un material sumamente liviano. No se fabrica en sí, el material en El Salvador, pero la mano de obra es 100% salvadoreña. En cambio, nuestros productos de cuero, sí son 100% salvadoreños desde su materia prima. En el sentido de que utilizamos los cueros de mejor calidad que son elaborados acá en El Salvador. Cuando usted ve nuestros productos, lo siente, va a sentir ese aroma cuero, la textura suave. Hemos recogido realmente productos de la mejor calidad salvadoreña. Y lo más importante, que estos productos le van a durar muchísimo. Sí. Creo que es clave dentro de este emprendimiento. Vamos a conocer más acerca de esto después de esta breve pausa. Pero antes quiero invitarles que si usted se encuentra mal de salud y necesita los medicamentos, pues no se preocupe. Farmacia La Buena los lleva hasta la puerta de su casa. Es muy sencillo. Usted simplemente nos llama o nos escribe a través del número 2609-900 y con mucho gusto le atendemos. San Bar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador. Decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Esta es una de muchas opciones que usted puede encontrar en el emprendimiento de Joana Molina. Y bueno, nos quedamos hablando de un punto muy importante y es que estos bolsos, Joana, nos van a durar muchísimo, ¿verdad? Así es. Como ustedes saben, el cuero es un material durable. Realmente yo digo que cuando tenemos un producto de cuero se arruina hasta, más bien dicho, nos olvidamos que existe el deterioro y hasta que nos aburrimos, lo dejamos de usar. Entonces, una buena opción para que las personas puedan optar por estos bolsos, ¿verdad? Hablemos también un poquito más a detalle acerca del producto estrella de este, Joana. Por ejemplo, si tiene bolsita por dentro, ¿cómo es este? Sí, este bolso es un bolso, como ustedes pueden ver, es súper liviano. Trae una bolsa que también se puede ver por acá. Trae esa bolsa interna. No tiene forro para que usted pueda utilizar una cosmetiquera para llevar sus cositas. Trae los broches magnéticos que es súper fácil para meter uno. Es bien práctico. Y lo mejor de todo es que el tamaño es adecuado. En El Salvador, las personas no somos demasiado altas, ni tampoco tan pequeñas. Entonces, este bolso no es ni muy grande, ni muy pequeño. Queda bien para toda estatura. Ok. Y me encanta que hay diversos colores, ¿verdad? Sí. Que eso también cuenta muchísimo. Lo bonito de este producto es que, yo creo que ha sido bien fundamental, porque cuando tenemos este bolso, viste bien. Viste bien en toda ocasión. Es un bolso que es casual, pero también puede servirnos para ir a una reunión de negocios y se ve perfectamente. Exacto. Nos puede combinar con todo y yo puedo comprobar también que es un bolso que no pesa para nada. No pesa nada. Súper cómodo. Entonces, una opción e incluso para poder regalar, ¿verdad? Sí. Un detalle perfecto. Es perfecto para poderlo regalar y utilizarlo en cualquier ocasión. A mí me encanta porque he escuchado los comentarios de nuestros clientes y me dicen, wow, me encanta porque me veo bien en todo momento. Y verdaderamente ya tenemos como cuatro años de estarlo haciendo y hay clientes que todavía lo tienen casi que intacto. Depende también cómo lo cuidemos, ¿verdad? Exacto. Eso también cuenta muchísimo al momento de poder adquirirlas. Sí. Pero me llama también la atención, Johanna, cómo es el proceso del trabajo que realiza al momento de poder hacerlas. ¿Qué es lo que hace primero, Johanna, en el momento que ya se pone en acción en poder crearlas? Bueno, lo primero de todo es escuchar a nuestros clientes. Y en base a escuchar a nuestros clientes empezamos con la parte de diseño. Creamos un mood board de inspiración y ahí empezamos a poner en práctica la técnica de design thinking. Ya que hemos hecho eso, creamos nuestros bocetos, tomamos, empezamos a escoger qué materiales, los colores. Muchas veces tomamos nuestros productos que sean, queremos que nuestros productos sean atemporales, pero también al mismo tiempo que vayan con la moda. Entonces, por eso es un producto que va a durar todo el tiempo, pero de acuerdo a los colores que están de moda es lo que estamos utilizando. Y si usted ve, básicamente son colores que siempre todo el tiempo utilizamos. Exacto. Pero de pronto el gris está ahora de moda, de pronto el rojo para las temporadas navideñas o para el Día de la Madre está de moda. Entonces, tratamos de satisfacer a nuestros clientes en base a eso, a escucharlos. Exacto. Y creo que eso también es importante para que la persona pueda sentirse más cómoda al momento de poder adquirir esos productos, ¿verdad? ¿En cuánto más o menos de tiempo puede ser un bolso, Johanna? Bueno, cuando son productos de cuero, cuero genuino, aproximadamente nos tardamos de una semana a 10 días y que normalmente los hacemos por encargo. Los bolsos de cuero algunas veces tenemos existencias y si está en existencia, pues de inmediato, ¿verdad? Se les entrega. Pero de lo contrario, pues hacemos por pedidos. Ok, entonces es muy importante, ¿verdad? Para que las personas lo tomen en cuenta si desean adquirir los productos. ¿Todos, todos son a base de pedidos? No, los bolsos de nuestra colección estrella, que son los Chill Out Collection, estos siempre los tenemos disponibles en casi todos los colores. Y si no los tenemos disponibles en el color que lo quieran, se los fabricamos. Ok, entonces un trabajo que hay que esperar días, Johanna. O sea, que no es de la noche a la mañana, sino que también requiere de su proceso, que tampoco no es nada fácil. Sí, básicamente es porque yo los diseño y yo los elaboro y me toca hacer de todo. Desde la parte de diseño hasta la parte contable, administrar las redes sociales y todo eso toma un tiempo, ¿no? Pero cuando tenemos cantidades grandes, sí nos apoyamos con otros artesanos para poder suplir esa necesidad. Por ejemplo, si vamos a enviar fuera del país, que son pedidos grandes, sí trabajamos con otros artesanos para poder suplir ese volumen de pedidos. Ok, ya que estamos hablando en el proceso de la elaboración, me ha llamado la atención también que en el video que presentábamos al inicio de la entrevista, se mostraba cómo usted hacía el trabajo y salían unas máquinas ahí. ¿Qué tan difícil es poder trabajar en ellas o qué tan difícil fue aprender a poder utilizarlas, Johanna? Sí, sí, fue difícil porque al principio básicamente yo no sabía nada y entonces ahí conseguí lo que ven en el video es una máquina cortadora y ahí está mi amigo Luis Mario apoyándome, que fue quien me enseñó a utilizar las máquinas porque básicamente no es fácil, parece sencillo, pero manejar esa máquina de pose que está él utilizando en este momento es un poco difícil. Es decir que hay varios tipos de máquinas. Sí, dependiendo del tipo de costura que vamos a hacer, se utiliza ya sea máquina de poste, máquina de codo, una máquina de plana o incluso costuras a mano. Ok, entonces... Durante todo este proceso incluso aprendí a coser a mano, ahí tenemos un bolso en especial, creo que mostraba ahí la modelo, uno blanco y ese lo hacemos completamente cosido a mano. Todo, todo a mano, no va nada de máquinas, nada. Nada de máquinas y es que ese bolso surgió porque teníamos la participación en la New World Craft en Guatemala y queríamos presentar algo diferente, verdad, algo que fuera 100% hecho a mano. Y entonces, pues decidí emprender ahí en la parte de la de costura a mano, pero creanme, ese bolso exactamente. Pero verdaderamente es un trabajo que toma muchísimo más tiempo de hacerlo que hacerlo a máquina. Es más complicado incluso, ahí sale más. Eso es el bolso. ¿Cuánto más o menos se tardó Joan en poder elaborar ese bolso? Oh, wow, como una semana aproximadamente o un poquito más quizás cosiéndolo. Porque eso ya, digamos, teniendo el diseño, quizás en el proceso de diseñar, pensar, hacer prototipo, en general nos tardamos un tiempo que son prácticamente como tres meses. Depende, ¿verdad? Depende de qué tan complicado lo que queremos hacer. Pero a veces las personas creen que, le dicen, bueno, mire, ¿y por qué no me hace un bolso así como lo vio en Pinterest? Y le pone aquí, le quita allá. Y yo digo, bueno, realmente me va a pagar ese proceso. Exacto. ¿Verdad? Yo honestamente, con mucha pena, le tengo que decir a la gente que no lo puedo hacer porque como me toma bastante tiempo. Exacto. Y por eso es importante el poder prestarle atención a todas nuestras entrevistas de emprendedores salvadoreños. Porque no solamente nos gusta dar a conocer el producto que ellos realizan, sino que lo que hay detrás de este producto que muchas veces nosotros no conocemos. Realizar un patrón que se ajuste bien requiere su tiempo y mucha práctica. Yo todavía estoy aprendiendo. Sí, el tema de la costura es bastante complicado también, ¿verdad? Sí, para llegar a tener estas costuras que son casi perfectas, me tomó un buen tiempo. Y es parte también de este mundo del emprendedurismo, ¿verdad? Pero no solamente van a encontrar esa colección que hemos mostrado, ¿verdad? Que está en diferentes tonalidades, negro, gris, azul, rojo, varios. Gena, gena, coralli. Tenemos en realidad más colores, solo que ya por espacio no lo traje. Pero sí tenemos casi que todos los colores que hay en el mercado, se combinan muy bien con los zapatos que hay en el mercado. Aprendimos a hacer zapatos también, pero preferí quedarme con los bolsos. Y pues hemos estado trabajando también con el programa de Konamipe que se llama Esmoda, donde se reúne a los mejores diseñadores de El Salvador, digamos, y productores artesanales, que antes creo que se llamaba, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero era una, Opulencia Pipil se llamaba. Era una pasarela que se realizaba cada año, donde los mejores artesanos eran los que presentaban su trabajo, ¿verdad? Ahí en base a un diseño. Entonces ahora estamos trabajando en base a nuestros propios diseños con un tema en común. Como ustedes ven, participé en Caos Investre, que fue el primer bolso que estabas mostrando, Ana. Luego hemos tenido diferentes actividades, mandamos productos a Pure London, que fue en Londres. Una expo muy importante, donde pudimos igualmente ir aprendiendo, ¿verdad? De grandes diseñadores. Hemos participado también en la New World Craft por dos años consecutivos. En Panamá Fashion Week, junto al diseñador Carlos Herrera, que es un diseñador muy famoso salvadoreño. Y que me orgullece que también he podido colaborar con él en la elaboración de cinturones con diseño, ¿verdad? Muy bonitos, espero que también podamos continuar trabajando con Carlos Herrera, que para mí, mis respetos para él, tiene una gran trayectoria. Y pues, y junto a otros diseñadores también salvadoreños, que vamos a continuar trabajando por medio de esta plataforma de Esmoda. Y eso demuestra, Joana, que la perseverancia y el no darse por vencido, ¿verdad? El seguir avanzando un poco más nos puede llevar a muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo en ese mundo del emprendimiento que mencionábamos, que no es nada fácil. Pero Joana también nos ha traído esta mañana una colección muy bonita. Así que si usted la quiere conocer, pues le invito a que se quede ahí. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Este es parte de la colección también de lo que estamos hablando en esa mañana del emprendimiento de Joana, ¿verdad? Así que, Joana, ¿qué le parece si conocemos más de cerca esta colección? ¿Cómo nacen los materiales de esta, los colores? Háblenos un poquito acerca de esta. Bueno, yo me lo puse porque quiero que lo vean. Estos bolsos los posicionados los colores a la colección Eutopía de Esmoar. El año pasado lo terminamos de presentar en diciembre de 2022 y fueron creados siempre bajo la técnica de Science Thinking. A mí me encanta y a toda la gente le ha gustado muchísimo porque cuando hablamos de El Salvador, lo primero que se nos viene a la mente son las olas y el surf. Entonces, en la colección de Utopía pensamos plasmar en estos bolsos esa imagen de las olas. Si ustedes ven, hay muchos enguatados en cuadritos, en triángulos, en rectángulos, en todo. Pero nuestros bolsos tienen un enguate que va en forma de ola y eso es lo que lo diferencia. Siempre queremos ver un producto que tenga un toque diferenciador en él y esa ha sido nuestra idea, ¿verdad? De plasmar algo de El Salvador en nuestros productos, pero que además sea un producto que no solo sea identitario, sino que también se vea bien, que tenga calidad. Exacto. Y también mencionábamos algo en el bloque anterior, Johanna, si no me equivoco, que eso sí, todo, todo, absolutamente todo es elaborado acá, ¿verdad? Sí, de hecho esos productos los elaboré yo, yo misma, desde la parte del diseño hasta la fabricación. Y en el tema del material. El material es 100% salvadoreño. Ok. Bueno, no tengo una tenería, ¿verdad? Pero sí hay tenería muy buena acá en El Salvador. Creo que en El Salvador, pues, la marroquinería era una de las artes que se estaba perdiendo y a mí me llamó mucho la atención porque, como le había contado fuera de cámaras, cuando yo estuve pequeña en bachillerato, participé en un programa de emprendedurismo y ahí hice mis primeros portalladeros de cuero. Y entonces ahí fue que quedó la inquietud de, qué bonito, todo el mundo se acuerda de una marca muy conocida en El Salvador que hacía bolsos de cuero y eran muy durables, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿y ahora por qué todo lo hacemos sintético? ¿Por qué no retomamos hacer productos de cuero? Y por esa razón yo empecé a pensar en el cuero. Me encanta, además del aroma, las texturas. Y que nos van a durar, creo que es parte clave e importante el momento de poder nosotros comprar un producto. Exactamente, su durabilidad. En verdad que uno los usa hasta que se aburre. Exacto. Y me encanta porque se ve bastante fácil de utilizar, bastante cómodo. Y pues muy bonito para cualquier ocasión, ¿verdad? La idea es que sea un producto práctico, que se vea elegante y que se pueda utilizar en cualquier ocasión, perdón. Exacto. Un bolso de cuero siempre va a ser elegante y eso es indiscutible. Así es, sin duda alguna. Esto es en el tema de esta colección. ¿Hay otra parte de esta, Johanna? Sí, estamos trabajando actualmente en nuevas colecciones con la plataforma de Esmoda. Esperamos que ahí por septiembre y a fin de año podamos presentárselas. Por favor, estén siempre pendientes de nuestras redes sociales donde nos van a encontrar como Joy Kanawati, basta que escriban POTAOE, C-A-N-A-H-U-A-T-I, que es Joy Kanawati. De hecho, Joy Kanawati es mi nickname o mi diminutivo. Cuando estaba pequeña sí me llamaban. Y Kanawati es mi segundo apellido que es en honor a mi abuelo que era un inmigrante árabe. Ok, entonces parte también de la historia, ¿verdad? Me llama la atención también que no solamente podemos encontrar bolsos, Johanna, sino que vemos algo diferente también, muy único de ese emprendimiento y es esto. Ah, ese es un portadocumentos de viaje. Ok, también como veis ahí enfrente dice una marca que es uno de nuestros grandes clientes, el Hotel Novo, que en verdad son productos que nosotros elaboramos en base a la necesidad de nuestros clientes. También trabajamos productos para empresas como promocionales. Hemos trabajado para diferentes instituciones como Ter Quality, el Novo, de hecho también el portamenús para restaurantes. Si ustedes van a las brumas, el portamenú de las brumas nosotros lo fabricamos. Hemos hecho, hacemos también productos promocionales cuando gusten, pues estamos a la orden si para su empresa o negocio, ustedes desean algo que sea distintivo, que vaya impreso con su marca, con muchísimo gusto se lo fabricamos. Ok, otra opción para incluso aquellos emprendedores que van iniciando siempre en el tema de restaurantes o otras cositas, puede ser buena opción, ¿verdad? Hacemos también los delantales con cuero que vayan también sublimados, también trabajamos sublimados, hemos trabajado también con impresión láser, ¿verdad? Y bueno, en realidad nosotros nos adaptamos a lo que nuestro cliente nos pida, como lo decía, lo principal es escuchar a nuestro cliente y nos gusta satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Como decirle, lo primero que nosotros le preguntamos a nuestro cliente qué es lo que necesita y en base a eso, más que presentarle un catálogo de productos, nos gusta saber cuáles son sus necesidades. Ok, entonces muy bonito porque se hace bien como personalizado, productos bastante personalizados al gusto de la persona, ¿verdad? Sí, exactamente. Cuando son productos así como promocionales al por mayor, sí elaboramos productos definitivamente basados en la necesidad específica de nuestro cliente. Ok, entonces es una bonita opción para poder apoyar a Johanna, ¿verdad? Siempre en ese tema de los bolsos. Pero como todo emprendimiento, Johanna también tiene sus sueños, sus metas, sus propósitos y sé que dentro del suyo hay muchos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son estos? Bueno, principalmente, como le decía, es trascender nuestras fronteras, que más allá de nuestras fronteras se veía, qué bonito este bolso y lo hizo Johanna Canahuatia. Pero muchas personas tienen una idea de que las artesanías son algo rústico, algo típico. La fabricación de la marroquinería es parte del tema de artesanías. Pero yo quisiera que en un futuro, digamos, cambiar esa idea que tenemos los salvadoreños de que la artesanía es algo simplemente rústico o típico. Yo quiero que mis productos vayan más allá de las fronteras y que sean un bolso que se vea como un Hermes París o un Louis Vuitton o un Alsa Lorenz, ¿verdad? Que sean productos de gran calidad y que podamos llegar hasta incluso algún día a esas pasarelas a Milán o Francia, ¿verdad? Que son los íconos de la moda. Exacto. Y yo sé que esos sueños se pueden cumplir, Johanna. Creo que en el mundo del emprendimiento, como lo decíamos al inicio de la entrevista, salen muchas oportunidades, personas maravillosas y esperamos que sí se cumpla, ¿verdad? Muchas gracias y vamos a seguir trabajando para ello para que podamos llegar hasta esas metas, a esos lugares y que todos los salvadoreños nos sintamos orgullosos de que Johanna Canahuati algún día llegó incluso a una pasarela de moda en Francia, quizás. Exacto. Así que es parte de sueños que siempre se dan en el tema de emprendedores y con mucho esfuerzo se cumplen, ¿verdad? Sí. Volviendo al tema de los bolsos, Johanna. Me llama la atención este porque vemos que es totalmente diferente a todos por el tema de que lleva un diseño distinto. Sí, correcto. Cuando nosotros realizamos la colección Caosilvestre, teníamos como diferentes temáticas y dentro de ellas era un tema de prints. Ese diseño, el print en sí fue elaborado por otro diseñador, pero como tenemos, afortunadamente me participé en un concurso para tener los equipos de sublimación, pues ese sublimado también es hecho por mí. Algunos otros productos que pueden ver en nuestras redes sociales como en Instagram, sí son prints propios, como la colección pasada de verano que son unos bolsos de lona con una asa de cuero y eso sí es un print propio que iba de acuerdo a la temática y el color de la colección, ¿verdad? Ok. Y yo sé, Johanna, que más alguna persona dirá, ok, yo quiero conocer parte de ese trabajo más acerca de lo que ya hemos presentado en esta mañana y se preguntará cómo la puede encontrar en redes sociales, cómo está ese emprendimiento, pero esos datos los vamos a conocer después de esta breve pausa comercial. No sin antes invitarle siempre a que usted pueda recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa solamente con la farmacia La Buena. Es muy sencillo, usted nos puede llamar o escribir a través del número 2609-900. Sanbar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Dos opciones totalmente diferentes que fueron parte de esta mañana que nos trajo a mostrar Johanna, ¿verdad? Si usted se preguntará, yo quiero conocer más productos aparte de estos, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales, Johanna? Claro que sí, nos pueden encontrar siempre en Instagram, que les digo yo, es nuestra principal plataforma, donde simplemente con el Joe Canawati, que es J-O-E-C-A-N-A-H-U-A-T-I, y ustedes van a encontrar nuestro logo, que es Joe Canawati Handbags, y ahí nos pueden escribir por un día. Igualmente nos pueden contactar por WhatsApp al 7-9-8-9-0-7-5-5, donde básicamente ahí soy yo 24-7. Aunque el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los fines de semana el sábado de 9 a 2 de la tarde. Ok, ahí salen redes sociales para que las personas lo puedan anotar, ¿verdad? Y otro punto importante, si yo necesito ya un bolso, Johanna, ¿con cuántos días de anticipación lo puedo pedir? Bueno, lo mejor es que nos contacten por WhatsApp al 7-9-8-9-0-7-5-5, si lo tenemos disponible, básicamente es de inmediato. Si es un producto, dependiendo del tipo de producto que sea, pues nosotros con mucho gusto le vamos a contestar, y por supuesto nos vamos a poner de acuerdo con ustedes cómo hacer la reserva. Ok, otro punto importante también es el tema de los envíos. Ah, bueno, con los envíos no hay ningún problema, porque a nivel de Santa Tecla y en Tivo Cuscatlán, es completamente gratis, ya que nosotros estamos ubicados en Antiguo Cuscatlán. Y a nivel de todo el país, pues por supuesto tenemos también envíos, y son con cargo expreso, y los hacemos a los 14 departamentos de El Salvador con un pequeño costo adicional. Ok, y lo mencionamos también al inicio de la entrevista, no solamente en el país, sino que también fuera de... Fuera del país, también lo pueden pedir a cualquier estado de los Estados Unidos, a través de El Tamarindo Internacional, que está ubicado en Washington, o directamente con nosotros, y con gusto se lo enviamos vía UPS. Ok, información bastante completa, Johanna, que nos ha brindado, para aquellas personas que yo sé que más de alguna ha quedado interesada en poder adquirir estos productos. ¿Verdad? Gracias, Johanna, por habernos acompañado en esa mañana. Gracias a ustedes y a todos los televidentes por habernos sintonizado y conocer un poquito de Joy Canawati Handbags. Para mí será un placer atenderlos siempre, y los invito a que estén pendientes, porque muy pronto va a estar disponible nuestra tienda en línea como joycanawatishop.com. Así que estén pendientes, actualmente estamos con nuestra página web, que es joycanawatihandbags.com, donde también nos pueden contactar, o ahí mismo los va a redireccionar a nuestro WhatsApp, 79890755. Muchísimas gracias por este espacio, Canal 8, y a Emprendedores Salvadoreños. Ha sido un gusto, Johanna, así que ya sabe, a estar pendiente de las redes sociales, ¿verdad? Cuando esté lista esa tienda en línea, para que no se quede usted con las ganas de poder adquirir un producto. Gracias por su tiempo, Johanna, y gracias también a usted, amigo televidente, por habernos acompañado. Así que, feliz día. Muchas gracias.